Muchas gracias, bienvenidos. Voy a cantaros ahora una canción, o más que una canción, un capítulo de mi nuevo libro. Mis canciones son como capítulos de cada libro que presento cada cierto tiempo. En este capítulo le voy a pedir a nuestra realizadora, por favor, que nos des, Matilde, un poquito de ambiente así suavito. Bájanos la luz, porque voy a contar un algo especial. Este capítulo habla de una niña, una niña de 15 años, y es su recuerdo. Esa niña de 15 años, como tantas otras, vivía enamorada, pero su gran amor era el deporte, el esquí, la nieve. Entonces, a esa sonrisa, con nieve de palomas, le quiero dedicar esta canción que me forzó a escribirla, para ti, Mónica. Ya llega el agua, el río, el agua que era nieve. Pasando por el pueblo, como ave del invierno, se dirige al mar. Hay nieve de palomas que acarician tu mejilla y mueran, con tu sonrisa, Mónica. Está tu voz en eco detrás de las montañas, un grito de sonrisas tan lleno de caricias y de juventud. El bosque tiene frío, la noche está dormida y llora, porque te quieren Mónica, porque te quieren más. Porque te quieren Mónica. Te has llevado el sueño de la noche blanca de las margaritas, te has llevado un poco de la luz nocturna y de la claridad. Mónica. Y aunque nos dejaste llenos de tu vida dentro de la nuestra, con tu palabra fresca, con lágrimas muy dulces, con el mejor amor. Mónica. 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 Ya llega el agua, el río, el agua que era nieve Pasando por el pueblo como ave del invierno se dirige al mar El bosque tiene frío, la noche está dormida y llora ¿Por qué te quieren, Mónica? ¿Por qué te quieren más? ¿Por qué te quieren, Mónica? Te has llevado el sueño de la noche blanca de las margaritas Te has llevado un poco de la luz nocturna y de la claridad Y aunque nos dejaste llenos de tu vida dentro de la nuestra Con tu palabra fresca, con lágrimas muy dulces, con el mejor amor Nieve de palomas que se va volando desde tus mejillas Con tu sonrisa, Mónica, ¿por qué te quieren, Mónica? Porque te quieren más De mi mundo de ti, Mónica Gracias.